¿Quieren que caigamos ahi o en la primera? Si esta cayendo mejor a esa gato Hey lo agarramos un bolso que viene del aire boludo Cuidado que tenes gente ahi perro Vamos a agarrar en el aire Casi noqueo ahora ¿Y bala? Ah que queres bala tambien que queres Te dispare Y me agarró la vida que tengo Me agarró la vida que hay ahí mugriento Se quemó mucho 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 Lo noqueaste, buena narda Lo remataste hermano Hay uno arriba en la escalera, cuidado No me agarró la vida ¿Tenías un shoto o deck? Chigato, si 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 Hay un humo por derecha No enkié Este no era el que no enkié Falta otro Ahí chicos Ahí chicos Ay Ese tenia... ese nerf eh Bueno hay que uno conmigo nomas en el final Ah no, queda este tambien Uh ¿Cayó uno aqui a veces o no? ¿Tienen el uno? Este no mata, este me remata No, no tengo nada No tengo uno No tengo uno Yo no tengo nada Apuéntale Me dejo pa atras ¿Pueden curar? Si, estamos tranqui Lo maté Línea Bueno Queda... Acá uno Que capaz va a curar el del loco Ay no, no, no De donde viene Es... no, es malisimo encima Que lindo mal un software hermano Te cobro acá No, la concha Este se va arrastrando por ahí Está acá el otro Lo coche ¿Donde? Enfrente Allá esta boludo Se culiao se ve Si, con un humo si Igual ya noqueamos todos pero Famillas fueron todos No, este quedó noqueado Hay uno noqueado de atrás El noqueado de atrás Si, si, pero Faltan las Allá arriba no No tiene buena Lindo No tengo humo El de arriba lo noquea parece que está solo el de arriba eh No estoy seguro Changos Fíjense en las notificaciones Hay un montón de gente que no ha reclamado la suscripción que tiró el loco Iván Hay muchas veces Iván que te digo que... Uh, my friend Opa El meo control weón No creo No creo O no Están cruzando y van cruzando Para mi, están ahí Están ahí, están ahí Para acá eh Me queda uno de 300 chicos Remate uno de 300 Bueno mi loco ¿Dónde queda? Me abro derecha Me abro derecha Me estoy abriendo contigo No lo veo si eh No lo veo si eh Rematen el uno de 300 que estoy con ustedes Ah, pierde, 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 pierde Rematen, 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 rematen nomás Rematamos otro Estaban re armados estos gachos mío ¿Qué onda pochinki? Decirle al DO que es un culiado dicen acá Que le diga al DO Pero ella lo sabe a eso, bro Soy culiado y con arco de eso VAMO NIUDO VAMO NIUDO VAMO NIUDO VAMO NIUDO Me sale hacer la cara a mi Eh Quiero... Es player, player chicos No le pegué nada Es pegué un nose Player, pun, nose, battleground Hacemos el saltito y lo matan? Hay otro, hay otro Me cae como un pete Oh, boludo, le pasó re mal ese Uy, no le solté click a mi No, yo tampoco, gato Pobre guancho La pasó re mal ese, boludo VAMO TO VAMO TO VAMO NIUDO 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 Oh, yo tengo que tirar unos vendazos Y estoy manejando como un pelotudo Ya no hay vida ¿Lo viste, guacho? No No, es player Ah, que bueno Bombon, bombon Bombon Bombona Creo que What? Pero me como todo yo en la cara, boludo Lo peor es que ni miré para acá Uy Entra, 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 boludo Autorrea, autorrea Autorrea Como 30 veces cae, boludo Estoy ponendo el de loa Vení gato Ready Estamos todos ya, boludo Estoy a punto de terminar la curación al 100 Lo vi A ver gente en las casas ¿Gente en las casas? Digo, voy a ver porque están disparados ahí Hay uno ahí arriba Ahí en la ventana hay uno Me paro el auto Mueve, mueve, mueve Ahí se me da un tiro Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro Gente abajo Uy, amigo, viboreo como el loco este Mal Ahí junto, gente conmigo Ah, me noqueo No estaba cerca, amigo O sea, estaba un poco lejos Estaba así ahí Me vio Le di más, salí más Le di más, salí más Me está curando Me está curando Nosotros La Simoginta Mata Ve que no Vi a ver los debajo ¿No? Uh Lo va a pasar para ustedes Chicos, para ustedes Una CUP Va a pasar para ustedes chicos Paz ustedes Una CUP Veo, veo Veo, veo Veo, veo Voz, veo Veo, veo 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 Lo p*** Veo Muchos frakes Me quedó uno de 300 Murió, murió, murió No, era un duro ¿El de la Coupé no mataron? No, no, el de la Coupé ¿Aca hay uno? No sé si es el de la Coupé ¿Tiene otra gente? ¡Otos! El de la Coupé se va ¿Qué onda? Ahí pasó uno Son compañeros creo Se juntaron ahí, son compañeros creo No, que bueno es seguir un auto Sin el cable chabón Podés seguir todo lo que se te canta del orden Full ágil Tomo pata, no fue otro logo Ay, estoy mirando Igual acá ¿Me escuchás? Sí Estoy mirando Creo que está adentro Creo que puedo matar uno que está del otro lado Creo que puedo matar uno que está del otro lado Amigo Uy, ese me hace pollo mi ticket Ahí gato, le pegué Knocké y crítico cuando estaba knockado Yo había otro en el lado ¿Y el de acá? No sé No sé No sé Y acá había uno por la derecha No sé 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 Le pegué al de la CUP Uno, quedan bales ¿Dónde está? ¿Atrás la CUP? Si, está por ahí gato No me veis Si tiró atrás la CUP no me ve bien No sé No lo veo Dónde me disparó el c***** este A derecha logo Ah, roido derecha Me matan de atrás, me vacío por ahí. ¿Qué? Matelo, 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 matelo. Me pincha, me pincha, me pincha, me pincha, me pincha. No tengo perro, no tengo perro. Un auto, un auto, un auto, trae un auto, traete el auto, traete el auto. Tira un auto, algo, Lou. Una goma. Una goma, no. Dispará, Lou, para que no nos vean, hacé algo. Un auto. Es un culiado, amigo. Te revivi yo, culiado, amigo. Te revivi, chabón. A la izquierda la culpé, pero no me cuento tiro. A la izquierda, para acá. Me tengo que curar, eh. Sí, sí, sí. ¿Qué estoy diciendo? Me curé y le baiteo con el Dacia, eh. No tiene nafta. Oh. Yo era un molo. Oh. ¿Nada y nada? No, no, no. Voy. Bueno. El otro está más cerca para mí. Lo noto. El otro está más cerca para mí. Estoy ahorrando el botón de saltar. ¿Te criticas? Uy. Bueno, los caros. Aguante, la mira es intirida. Un tirito le diga, amigo. Un tirito le diga. Sí, sí, señoras y señores. Un tirito me jénte. Un tirito le diga. No puedo